Este 5 de julio hay que votarlo Y a Silvio Villagra acompañarlo Él quiere trabajar junto a su gente Por eso él va a ser tu intendente Y para acompañar con el corazón Tu diputado va a ser Antonio Sotomayor Vos sabes que hacer, por vos lo vas a hacer Y los auses seguro va a crecer Porque juntos todos podemos Para que sigamos creciendo Por un futuro para el pueblo A Silvio y a Toño votemos Porque juntos todos podemos Para que sigamos creciendo Por un futuro para el pueblo A Silvio y a Toño votemos A Silvio y a Toño votos 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 A Silvio y a Toño votos